¡Hola X de Jugadores! ¡Estamos con un tutorial! ¡Bien dicho, ordenador de mierda! ¡Ojan, vale! ¿Hoy qué vamos a hacer, chavales? Mucha gente me ha dicho cosas como ¡Mmm, pero tú cómo hacer las miniaturas! ¡Eh, chaval! ¡Como no me ibas! ¿Cómo hacer las miniaturas? ¡Pienso matar a tus padres! ¡A tu hermano! ¡Y me comerá a tu perro! ¡Hijo de puta! Bueno, no recuerdo qué me hayan dicho de esa manera Pero me suena algo así Bueno, fin, chavales, pues voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Esperad, joder, se me van a caer los auris Los auriculares Los aurins Vale, primero veis este editor de fotos, ¿vale? Pues esto de aquí, ¿vale? Pues primero tenemos que cargar una imagen La cual no tengo por puto listo, ¿vale? El primer paso para crear una... Una... Una miniatura Joder, me se va de la cabeza Como de los gitanitos, ¿vale? Es buscar una foto que quieres poner para la miniatura, ¿vale? O sea, porque claro A ver Claro, tenéis que poner una imagen de fondo, ¿no? Pues eso depende de la temática de vuestro vídeo, ¿vale? Por ejemplo, si os haces 9 Pokémon Shuffle Pues el Pokémon que más os ha jodido Pues lo ponéis de portada, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pues entonces, ¿vale? No te es un vídeo tutorial, ¿vale? Voy a poner miniaturas A ver si no hay minions Vale, venga, vamos para allá Imágenes... Imágenes sensuales Miniat... What? Vale, creo que estos no los que yo... Que yo decía Pero en fin Ya nos pegamos esta, ¿vale? Que así que no vas a hacer... Bueno, queda bien ahí, ¿vale? O sea, como miniatura, pues dicha se hace su gracia, ¿vale? Pues ahora tenéis que ponerle un nombre a la imagen Que podáis distinguir, ¿vale? Miniatura... Vídeo... Tutorial... Bueno, esto es opcional, ¿vale? Esto... Pues claro, yo le he puesto ahora para hacerme el sensual Y el chulete Pero no hace falta, ¿vale? No hace falta Pues mirad, vamos a cargar una imagensita, ¿vale? Imagensita, ¿vale? ¿Por qué me repito? Mira, ya no me había puesto a repetir Y otra vez Y otra vez Y otra... Vale, me estoy liando, ¿eh? Yo le he pedido demasiadas veces las cosas Bueno, como veis aquí tenemos la foto, ¿vale? Que está bien, ¿vale? La actúa en aquella, pues, editar Pero yo no la suelo editar, ¿vale? Pues que, hombre, así queda bien Así queda molón Pues que también se la edita mucho, ¿vale? Pues te queda... Pues como cuando una prostituta se maquilla demasiado Solo Dios la quiere, ¿eh? Y entonces, ¿vale? Lo que tienes que poner es la letra, ¿vale? Como veis aquí, pues, hay diferentes tipos de letra, ¿vale? Y ahora es que más uso son la Capturette, ¿vale? Y la Lucky Bueno, la Lucky no tanto Pero suelo utilizar sobre todo la Capturette, ¿vale? Pero hoy os voy a enseñar la Lucky Lucky Chanhan Vale, como veis primero Lo que tienes que hacer en esta letra, ¿vale? Porque hay algunas letras que os aparece del fondo en negro, ¿vale? Eso es algo que nadie quiere Por lo que tenéis que ir aquí, ¿vale? Donde apunta el ratón Y le dais aquí, ¿vale? Entonces, se supone que el fondo ya... Ahora, ¿lo veis? Está chuli Hostia, joder, que... Ahora También, bueno, si queréis también cambiar el resalto de las letras O sea, el fundito, ¿vale? Pues también queda... Queda muy chulo, ¿vale? Ah, que mola, ¿eh? Que mola ir con el de estos resaltos de color amarillo Y esto en rojo Entonces, que está chula esta aplicación, ¿eh? Vale, por ejemplo Pues si luego esto es una serie, ¿vale? O algo Vamos a ver que yo estoy haciendo la miniatura de Pokémon Shuffle, ¿vale? No la estoy haciendo, claro Pero si fue la miniatura de Pokémon Shuffle Pues pondría 53, ¿vale? ¿No queréis, chavales? Entonces, vale Aquí tenemos el número hecho Está bien, ¿no? Está bien ¿Vale? Una vez acabáis os saldrá esto de amarillo también, ¿vale? Que es lo que habréis puesto Pero bueno, pues ponéis el color que queráis, por supuesto ¿Vale? Pero esto, claro, si es un vídeo para una serie, ¿vale? Entonces, si esto fuera para una serie Esta parte, pues entonces sería Hacéis así para hacerlo más grande Al tamaño que os salga de las bolingas, ¿vale? Y tenéis aquí un numerazo, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si queréis hacer, pues, un título para un vídeo, ¿vale? Pues este como es miniaturas para vídeo Pues pondríamos Tra O Hacer Miniaturas ¿Vale? Antes de nada, como veis, pues a veces las letras os saldrán siempre en mayúsculas, ¿vale? Eso ya es un error de la letra Pero la verdad es que mola más si sale en mayúsculas Vuestros vídeos atraerán mucho más, ¿vale? O sea, que a este error no le prestéis atención, ¿vale? Vamos con la siguiente, ¿vale? Ay, con la siguiente Vale, ahora una vez tiráis la letra Tienes que hacer más pequeña O si no Dice esto ¿Vale? Que también mola Queda bien ¿Vale? Ahora Arrastramos aquí Y vemos que es muy pequeñaja Ahí digo, muy grande Perdón, estoy que medio, ¿vale? Pues hay que ir haciéndola más pequeña Tirando de las flechas, ¿vale? Lo malo es que no se puede alargar, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Y bueno, como veis Aquí está una miniatura muy chula, ¿vale? Cómo hacer miniaturas Tenemos en la pizza de fondo, ¿vale? Está muy bien Está de jodida madre, ¿vale? Pero bueno Lo que pasa es que también tengo otra de esto para editar, ¿vale? Otro programa, ¿vale? Que también os pondré el link en la descripción Os lo voy a poner de todo, ¿vale? Muy bien Pues primero Tenemos que ir a ese programa, ¿vale? Tenemos que ir a ese programa, ¿vale? Tenemos que ir a ese programa, ¿vale? Tenemos que ir a lo que os enseñaréis, ¿eh? Fue un arma bien para hacer renders y tal Pero también funciona, ¿vale? Porque ahora digamos Que queréis hacer una miniatura En el que salgan varias imágenes con renders y tal, ¿vale? Bueno, entonces, ¿vale? Vamos ahí Pillamos la imagen, ¿no? O sea Pillamos la imagen que queremos poner, ¿vale? Ahora vamos a pillar otra Qué chula Eh... Miniaturas, ¿vale? Vamos a pillar otra para variar, ¿vale? Vamos a que nos muestra que mis vídeos estén ahí muy repetitivos ¿Vale? Lo siento Pues, a ver Pillamos Pillamos Eh... Mira Esta de aquí, el McDonald's Está chula ¿Vale? Y haremos la miniatura, ¿vale? Está guay Está guay Pidimos Ahí, ¿vale? Está grabando De puta madre Vale, ya tengo una miniatura Pero Si queremos esto es para poner renders, ¿vale? Que son los renders Ahora lo vais a ver A ver Render Miniatura ¿Vale? Vale, ¿qué es un render? Un render es una imagen Pues Cuyo fondo Ponéis como que Lo ves No sale de color blanco, ¿vale? O sea En vez de salir de color blanco Te sale recortado Y es el personaje No te sale ese fondo blanco Cuando lo pones, ¿vale? A poner miniaturas Ponemos este, ¿vale? No sé Por variar Y Guardamos la imagencita, ¿vale? Le puse cualquier nombre random Porque sé dónde está, ¿vale? Y ahora empezamos Buscando, ¿vale? Buscamos la imagen Del McDonald's Que está aquí Está aquí, joder Soy un puto ciego ¿Vale? Muy bien, muy bien Ahora ya tenemos la imagen Aquí Está chula, ¿vale? Pues entonces En este caso La letra está aquí Como veis hay muchos tipos, ¿vale? Veamos que veamos esta, ¿vale? Pues aquí También hay unas cuantas extra Que los tenéis que probar todo, ¿vale? Pues yo me voy a poner Alfa hecho, ¿vale? Alfa hecho Alfa hecho, ¿vale? Me estoy siguiendo O sea, pie en la imagen Algún que otro render, ¿vale? Pues vamos aquí Escogéis una letra En el menú que os he diseñado, ¿vale? Pero después Dentro de la letra Que os he escogido Hay unas cuantas opciones extra, ¿vale? Muy atentos, chavales, ¿eh? Como Hacer Miniaturas ¿Vale? Está interesado esto Lo cierro Que si no, no veo nada Vale, esto como veis Pues no va a aparecer aquí Ni nada, ¿vale? Pues ya está fuera de la imagen ¿Vale? Entonces, claro Pasa lo que pasa Ahora, pues Hay que Hay que ponerle Color, ¿vale? Un colorcito Chulito, ¿vale? Que esté Que esté chido, ¿verdad? Aquí también pasa Lo de la letra Que no la puedes estirar, ¿vale? Lo cual joda un poco Pero no pasa nada, ¿vale? Todo es correcto Está bien Está bien de momento, ¿vale? Vemos un poco más grande La letrilla Como veis ha pasado O sea, que un poco más Pequeñaja Así, venga Así está bien, ¿no? Pues ya tenemos ahí Un título que está chido, ¿vale? Y ahora, pues Viene el momento de los renders, ¿vale? Porque casi está bien, ¿no? Está bien la miniatura Pero tú dices Por ejemplo Te vas haciendo un vídeo De preguntas random Y claro Sale ahí, pues En el fondo Una libreta Por ejemplo, ¿no? Sale en el fondo Una libreta Y sale preguntas random Después quieres poner alguna imagen Más, ¿no? Con un lápiz Sin que se vea el fondo blanco Pues para esto va este programa ¿Vale? Ponemos aquí Atimage Brows, ¿vale? Buscáis el render Que ya os he enseñado Cómo se busca, ¿vale? Y lo pillamos Aquí está Espera un momento Es que a veces Os va a salir un poco grande ¿Vale? La imagen Es un error del programa No se puede remediar Ni nada Que se le va a hacer Me toca joderse A ver un poco más Vale Y os saldrá aquí El render, ¿vale? Está chulo, ¿vale? Pues Hasta aquí el vídeo tutorial Que mola mucho, ¿no? ¿Vale? Después lo guardáis aquí Y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado Este vídeo tutorial, ¿vale? Antes de nada Los renders Para comprar Que es un render Tienen que salir Estos cuadraditos, ¿vale? De fondo Era un detallito Y bueno, chavales Nos vemos prontico, ¿eh? Venga A ver Humanos Vena Vena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!